En mi primer día de campaña empezamos a las 001, bueno 002 más o menos de la madrugada del día de hoy frente al Palacio de Gobierno, después nos trasladamos a San Río Río Colorado a tener un encuentro con jóvenes después tuve un encuentro, venían, estaban celebrando las mujeres profesionistas y de negocios y tenía la de la profesión de las mujeres, tuve un encuentro con ellas ahí en el marco de su celebración en San Río Río Colorado, posteriormente vine aquí a KGM muy contenta, como siempre muy agradecida porque siempre he estado muy agradecida por los cajemenses, porque finalmente gracias al enorme esfuerzo que la gente hizo aquí pues yo soy senadora en este momento, cuando fui senadora, ahorita soy candidata al esfuerzo de la gente de KGM que confió, que confió en el proyecto de Claudia y bueno, para mí era muy importante tener esta convivencia con ustedes más que una entrevista, que una rueda de prensa, agradecerles el que siempre hayan en todo este tiempo cubierto mis notas, he estado conmigo, haciendo entrevistas, ya sea vía telefónica y como es tan dinámico una campaña pues a la gubernatura, no quería desaprovechar de estar con ustedes este día este día, que para mí es muy importante porque empieza el gran compromiso de mi vida el gran compromiso de devolverles su honor a la honestidad, la integridad que tanto se requiere el buen gobierno, eficiencia, transparencia y el gran compromiso personal que yo tengo como madre de familia sí como prensa, pero antes que todo también como ciudadana, como una madre de familia preocupada por lo que está pasando en mi estado y finalmente decirles que lo que quería este día era agradecerles todo lo que antes han hecho por mí, el simple hecho de acompañarme cada vez que vengo de estar conmigo, de hacerles preguntas, de cubrir mis notas, de cubrir mis opiniones ustedes que andan en campo, ustedes que están ahí todos los días buscando la noticia los felicito a todos, de verdad les agradezco y en mucha medida les agradezco el hecho de estar aquí en este momento el ser la candidata de mi partido, la primera vez que una mujer es postulada por el frío de la gubernatura del estado